La actitud con los hermanos más pequeños es la medida que se utiliza en la prisión final. Los invito a ponerse de pie para entrar juntos en la vida de Dios. La actitud con los hermanos más pequeños es la medida que se utiliza en la vida de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes.